¿Cómo se elecciona a sus candidatos alcaldes? ¿Existe alguna clase de democracia interna o predomina el dedazo del caudillo? Vladimir Vásquez conversó con algunos precandidatos del FCLN y con las bases del partido en distintos municipios y nos cuenta la historia. Aprueba la consulta nacional del plan maestro de los municipios cristianos, socialistas y solidarios. Durante el Congreso Sandinista, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el FCLN encuestaría a los ciudadanos para seleccionar a sus precandidatos alcaldes. El Congreso Sandinista Nacional confirma como modelo democrático, evolutivo, la consulta electoral por encuestas que desde el año 2012 el FCLN realiza con las familias y comunidades de cada municipio para seleccionar a sus candidatas y candidatos. Según el mismo Congreso, el máximo elector será el comandante Ortega, quien dirá la última palabra sobre los candidatos del partido. Según las directrices del FCLN, los encuestados son interpelados sobre su afiliación partidaria, el tiempo de militancia en el Frente Sandinista, si votaron en las últimas elecciones y si conocen a algunos precandidatos incluidos en una lista predeterminada. Pero en los municipios del país, solo pocas personas conocen sobre las encuestas internas del Frente. No, no he oído, honestamente, no sé realmente, pero siempre se hace una encuesta en casa por casa, se presenta el candidato, cuáles son sus metas. Como no he visto nada, no te podría decir. En Chinandega, la secretaria municipal del FCLN asegura que sí han consultado a los ciudadanos, sin importar a qué partido pertenecen. Para nosotros es un proceso que unifica, para nosotros es un proceso que fortalece al Frente, es un proceso que asegura a alguien que tenga mayor simpatía de Chinandega, por decirte así, que tenga mayor simpatía y mayor acercamiento con la familia. Esa es una definición de nuestro partido y para nosotros es algo que fortalece al Frente. Para nosotros el Frente es el candidato, el Frente y el comandante Daniel es lo que nosotros tenemos que fortalecer cada vez más. En Chinandega se mencionan hasta 10 precandidatos rojinegros. Los más fuertes son el exalcalde Julio Velásquez, la actual alcaldesa Aurali Lapadilla y José Manuel Espinosa, jefe departamental del Frente Sandinista. El precandidato Vicente Molina es el único que salió a las calles para hacer una campaña. Las encuestas se están haciendo al azar, de tal manera que esto te va a generar un estado de opinión y al final de cuentas los resultados se van a saber en su debido momento. La encuesta Vicente Molina para alcalde es tu respuesta. En las calles los ciudadanos no se dan por enterados. Aquí las encuestas todavía estamos en sala de espera, como dicen, ¿verdad? Entonces, en vista de que estamos en sala de espera estamos propensos a asistir a las encuestas, a dar nuestra opinión al respecto conforme los que vayan, los precandidatos. No me doy cuenta de eso y para serles claros, no he escuchado porque yo soy de la comunidad de la Grecia y vengo así, casual a la ciudad. ¿Y tampoco en la comunidad de ustedes? No, 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 ni se aparecen y ni quieren. Yo no soy de aquí, soy del viejo. ¿Y ahí en el viejo no han llegado también? No, no he visto, la verdad, no sé si han llegado. No he escuchado nada, como no tengo ni radio para escuchar eso. ¿Y en la calle no los ha visto, tal vez encuestando? No, como yo no salgo, solo trabajando me mantengo. En León se habla sobre la existencia de tres candidatos oficiales. Se dice, se rumora que el doctor Roger Gurdjian va a continuar, pero al final de cuentas, en la práctica, en la realidad, no han dicho si de verdad ese es el candidato que va a tener el Frente Sandinista en estas próximas elecciones. Estela Calderón es promotora de cultura en León. Su hermano, el exalcalde Manuel Calderón, fue destituido en el 2012. Personalmente yo no he hecho la encuesta, pero conozco gente que sí han hecho la encuesta. Es cierto, hay una encuesta, se está haciendo una encuesta. ¿Pero no es una encuesta que está de forma general o sí? No, es más que todo una encuesta dentro del mismo partido. Es decir, también ahí hay un problema, porque debería de ser abierta a toda la población. Roger Gurdjian es el actual alcalde de León. Los leoneses se debaten entre las críticas a su gestión y la disciplina partidaria. Bueno, ni modo, de que lo vuelven a releír es porque ha hecho algo bueno. No lleno las expectativas. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada por el pueblo. Lo poco que se ha hecho, lo ha hecho el gobierno, pero el alcalde no ha hecho nada. Para serte honesta, yo no sé ni quiénes son los candidatos. No te puedo dar mejor respuesta, porque no sé en realidad a quién están presentando. Yo sé que ellos son los que siempre han ganado aquí en León y no te puedo decir a quién tienen ellos para precandidatos. Fíjate que no me he dado cuenta de eso. ¿No se han acercado a usted o a su casa o no han escuchado tal vez? No, tampoco he escuchado. ¿Has escuchado? Porque yo hasta el momento no conozco ningún candidato propuesto. Para mí es el mismo, ya, a reelegirse. Exactamente no estoy ahorita ahí al tanto de quiénes son, verdad, los que van a candidatos. Pues hasta el momento no, no he visto a Iván ninguna vez. Entonces eso no le podría dar. ¿Pero has escuchado sobre esas encuestas? No, 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 no. En Nagarote, dos exalcaldes del Frente Sandinista compiten por figurar en la casilla del partido de gobierno. Entre ellos estaba el alcalde de Nagarote, que lo mandaron a su casa. Tiene tres años de estar en su casa, sí. Y no mencionaron a otro que quería, que quiere andar. Sacó una boleta que también fue alcalde. Aquí fue alcalde Juan Gabriel. Después fue alcalde Felipe Reyes Chávez. Luego vuelve a caer Juan Gabriel. Y entonces hay una pugna entre ellos dos. Y en la encuesta no sacan a Felipe Reyes. Juan Gabriel Hernández fue retirado de su cargo en 2014, acusado de actos de corrupción tras el terremoto que causó daños en la ciudad. Lo sustituyó la vicealcaldesa Mireia Urrós, pero el poder real lo ejercía Fidel Moreno desde Managua. Néstor de la Llana es precandidato de Ciudadanos por la Libertad. Hubo un problema de mototaxis, que había demasiadas, se hicieron dos cooperativas, y quien resolvió la situación fue Fidel Moreno de Managua. Entonces la alcaldesa en ese momento dijo que estaba enferma. Las inconformidades en las filas sandinistas florecen en otros municipios. En Nandaime, los militantes del partido cuestionan la encuesta interna. Pedimos nosotros de que sea un combatiente histórico, que vaya en encuesta. Pero no ceden, sino lo que ellos quieren poner. Porque yo he ido al campo, he ido a los cuatro, a los ocho, o cuatro varios puede antes, que Jonathan, Juan José, Ricardo Morales y Oscar Turcio, de que la gente te está pidiendo al candidato idóneo. Pero la jefatura de los padres intermedios te dicen lo que dice el hombre. Aquí tampoco se conoce una lista oficial de precandidatos. Han andado haciendo encuestas y entonces cuando dicen que es Alberto Lario el candidato idóneo para aquí en Nandaime, lo que hacen inmediatamente se van esas personas. No sé cuál es el misterio y por qué no se ha salido y se ha sabido cuál es el candidato oficial que tiene el Frente Sandinista aquí en Nandaime. En el Caribe Sur de Nicaragua, en Bluefields, los secretarios políticos del Frente Sandinista prometieron a los medios que pronto presentarán los resultados de la encuesta. Yo creo que en los próximos días vamos a conocer quiénes son los o las candidatas de Rússil. Igualmente con los candidatos y candidatas al Consejo Municipal, estamos en ese proceso, estamos haciendo la consulta, ya tenemos un listado de nombres de personas que han solicitado por sí mismos y algunas personas que son propuestas por los líderes de los barrios y entonces estamos en ese proceso de la consulta. En Managua, la principal plaza electoral del país, no hay ninguna encuesta de preferencias políticas y en las bases del Frente Sandinista se da por descontado el dedazo del comandante Ortega. Fuentes vinculadas a la secretaría del FSLN revelaron que la candidata seleccionada por el comandante Ortega es Reina Rueda, actual secretaria del Consejo Municipal, con Enrique Armas quien repetirá como vicealcalde. Mientras tanto, el poder real seguirá en las manos de Fidel Moreno. La gente está inclinada, tienen en vista pues al, ¿cómo se llama este muchacho de la alcaldía? Espérame que no sé cómo se llama. Fidel Moreno, el que es el que está más, que la gente pues creo que más es aceptable. ¿Conocés a Fidel Moreno? Sí, un poco. ¿Qué opinión te merece la gestión de Fidel Moreno en la alcaldía? Sí, no le sabría eso. ¿Y a Reina Rueda la conoces? No, no sé. ¿Conocés a Fidel Moreno? Sí. ¿Qué pensás sobre Fidel Moreno, sobre su gestión en la alcaldía? Pues hasta el momento el hombre ha trabajado bien y ha hecho buenas obras. El Frente tiene mucho cuadro disponible para la cuestión de la alcaldía. O sea, no se necesita. Además, que lo que te quiero recordar, que acordate que el Congreso y la Asamblea designó también de que el comandante lo haga. Y es algo respetable, pues. Y el comandante sabe quién es el idóneo para ponerlo para la alcaldía. Esa es la expectativa que tienen ciudadanos y bases del FSLN en Managua, donde, a diferencia de otros municipios, no se hizo ninguna encuesta o consulta para conocer las preferencias políticas de los electores. Una encuesta que además se realiza en secreto por las mismas estructuras del partido y cuyos resultados no son del dominio público. Pues como el mismo Congreso del FSLN decidió, la última palabra para la selección de candidatos en los 153 municipios la tiene el comandante Ortega. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.